Y de repente, aquel 28 de marzo, en aquella primavera de 1975, me pasaron el libro de poemas. Y yo allí, emocionado ante su tumba, yo que no voy nunca a los cementerios, menos a los homenajes a Miguel, busco en el libro el juramento de la alegría y leo el largo y dolorido poema, mientras peleo con el irremediable nudo en la garganta. Acabo temblando, como ahora, ahora que lo leo, y miro y suplico que alguien me coja el libro, que alguien se una a mi alegría seriamente emocionada, y alguien lo coge y lee, mientras yo me encierro y solo dejo entrar sus palabras que me llegan y me mantienen en ese trago que es la vida. El que se bebió la muerte a muchos tragos, aun a pesar de sus palabras, el que se la bebió juramentándose alegre. Y es que cuando Miguel mira a España, ve a un país en guerra, una España rota y roja de sangre. Pero Miguel no pierde la esperanza. De su libro, dejamos el cancionero, de su libro Viento del Pueblo, Juramento de la Alegría. Sobre la Roja España, blanca y roja, blanca y fosforescente, una historia de polvo se deshoja, que rompe un sol unánime, batiente. Es un pleno de abriles, una primaveral caballería, que inundan en galopes los perfiles de España. Es el ejército del sol, de la alegría. Desaparece la tristeza el día devorado, el marechita rotaño, cuando la salladora llama a nada, alopa la alegría en un caballo, igual que una bandera desbocada. Avanza la alegría, derrumbando montañas, y las pocas avanzan como escudos. Se levanta la risa, se caen las telarañas, ante el chorro potente, de los dientes desnudos. Alegraos por fin, los cargobinos, los desplomados bajo la tristeza, salid de los dientes atacudes, sacad entre las piernas la cabeza. Todos son jubilosos juramentos, cigarros, viñas, gallos incendiados. Los ángoles del sur, naranjos y nopales, tigueras y palmeras y granado. Y encima el mediodía, cortiendo cereales, se despedaza el agua en los zanzales. Las lágrimas no abrasan, no duelen las espinas ni las flechas, y se grita salud a todos los que pasan con la boca anegada de cosechas. Tiene junto otra cara, se acerca a lo remoto, en una muchadumbre de bocas y de brazos. Se ve la muerte como un muero roto, como una blanca silla de chate de afo. Salí del llanto, me encontré en España, en una plaza de hombres de fuego imperativo. Supe que la tristeza corrompe en tu riadaño, me alegré seriamente, lo mismo que el olivo. Gracias. Gracias. Gracias.